Estamos grabando Violeta 3. ¿Quieres acompañarnos? ¡Apcion! Desde los ensayos hasta la grabación de las escenas. Descubrí todo lo que pasa en la producción de los episodios. Bueno, estamos en una jornada más de grabación de Violeta 3. ¿Cómo se imaginan que es un día de grabación de Violeta? La rutina de todos estos días grabando es muy simple. Si te tocó temprano, te toca salir temprano de tu casa. Hoy me tocó venir a las 7 y media a salir de mi casa. Me levanto la mayoría de las veces tempranito. Nos pasan a buscar. Bueno, llegamos, nos maquillamos, nos peinamos. Hola amigos, buen día. ¿Cómo están? Me encuentro en el Motorhome, que es el lugar donde nos cambiamos, nos maquillamos y nos peinamos cuando grabamos en exteriores. Justo ahora estoy repasando mi letra. En un ratito voy a grabar una escena bastante importante con Marco. Es una escena un poco complicada porque... No, tú será en dos minutos. Bueno, ya me llaman. Me tengo que ir. Un besito. Un día típico de rodaje de Violeta es como esto. Ahí está el director, que está por preparar una escena, gente pasando, desarmando, armando. Nadie llega tarde a las grabaciones, pero el que más tarde en bajar de su casa para agarrar la combi es Xavi. Yo soy impuntual, Xavi es impuntual, Jorge es impuntual, Luchero es impuntual. Somos todos impuntuales. El que siempre llega tarde es Xaviani. La que llega primero yo. Facu Gamandé siempre está primero. Es como el chico aplicado que llegó con la tarea hecha en las escenas de estudiar. La que siempre cumple con todo es Camila. Nunca va a llegar tarde, nunca va a venir con el texto sin saber. Perfecta. Es increíble. La verdad que no tengo un truco en especial para memorizar los textos. Mi truco, digamos, para aprenderme más rápido los guiones o para aprendérmelo solamente, es estudiar primordialmente el día anterior. Este es el guión de Belita. Acá están los personajes y son las líneas de diálogo y son las secciones. Bueno, siempre así pasa. No, 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 soy el director. No puede pasar eso. Bueno, ahora estamos acá en una locación que es muy hermosa porque hay mucho verde, mucho campo. Ahora yo estaba leyendo algunos medios y espéramos para hacer una grabación de un clip de la Voilene. Por ahora es eso. Paz y tranquilidad. Bueno, terminó una jornada más de grabación de Violeta 3. Después de hacer muchas escenas, llegó el momento de irme a mi casa a relajarme y olvidarme un rato de Violeta para mañana seguir con las grabaciones.